En esta lección vamos a ver cómo sacar provecho a las redes sociales digitales o plataformas de redes sociales para darnos visibilidad y convertirlas en nuestras aliadas. Empezaremos por definir qué son las redes sociales. Estas representan la forma que tenemos de relacionarnos los individuos dentro de una sociedad. Las podemos encontrar en diferentes contextos de nuestra vida, ya sea nuestro puesto de trabajo, nuestra propia familia, nuestro grupo de amigos, una comunidad de vecinos, un aula… Dentro de estas redes existen diferentes vínculos de relación y grados de estos, evolucionando en el tiempo tanto las relaciones como los individuos que constituyen la red social. Las redes sociales digitales son servicios que están basados en plataformas web que permiten a cualquier individuo construir perfiles tanto públicos como privados, gestionando la privacidad en mayor o menor medida según la red. Estos perfiles representan su identidad digital y a partir de ellos se podrá conectar con otros usuarios, conocidos o no, interactuando a través de publicaciones multimedia. Estas plataformas tratarán, por lo tanto, de imitar las estructuras sociales humanas en internet. Pueden clasificarse de diferentes maneras. Una de ellas, especialmente sencilla y clara, las divide en redes sociales estrictas, cuyo objetivo principal es conectar a personas, y en servicios propios de la web 2.0, con características de red social pero que giran en torno a algún objeto, como pueda ser el vídeo, la imagen, documentos o las relaciones laborales, por ejemplo un currículum. Si nos fijamos en el estudio anual de redes sociales de 2017 realizado por IAB Spain, podemos observar en concreto dentro de las redes sociales estrictas que Facebook sigue siendo la red social más utilizada, destacando también Twitter e Instagram cercanos al 50% de uso. Por ello, estas son las tres redes en las que nos centraremos. En todas ellas, a la hora de hacer un uso profesional, tendremos diferentes maneras de trabajar. A partir de un perfil único, gestionando cuidadosamente la privacidad de las publicaciones o creando un perfil personal y otro u otros profesionales. Algunas redes como Twitter, Instagram o las páginas de Facebook cuentan con una especie de check en general azul que reconoce a la cuenta como auténtica. Normalmente esta característica se reserva para personajes públicos, influencers, marcas, empresas, etc. Cualquier tipo de cuenta que por su interés pueda estar suplantada por terceros y sea necesario verificar cuál es la real. No suele ser un proceso sencillo y requiere de envío de documentación o algún tipo de prueba que confirmen a la persona que está detrás de esa cuenta. Tanto si optamos por una solución u otra, deberíamos de ser conscientes siempre de quién va a ver nuestras publicaciones para así evitar problemas en el futuro y luego también conocer qué características tiene cada red social en cuanto a su privacidad. En las siguientes lecciones entraremos a profundizar en cómo sacar el máximo provecho a cada una de las tres redes sociales más utilizadas.